Pero ya que se salga primero Tomás, le doble salta y chucha. Osea como quisiera haber estudiado en una fotita y cañonado con un amigo que mi amigo tiene una tibia. Te vas a meter conmigo. Usted no? Yo no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. Se le abrió hoyo. Tulis, tí. No, 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 no. ¿Vas a menos, oye? Sustri. No, no. Uno conmigo si quieres. No, 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 no. Voy para la salsa. No, no, no. No, no, no. ¿Qué más jugó a tu tío? ¿Portero? Central. Ah, portero si. No, 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 no. ¿Y quién va a jugar a meter? ¿Esto, mano? Víctor, ya se metió Víctor. Chucha, Víctor. La sensación, papa, para que sepa. Dale, Nicolás, métete en MD. Richard Rodríguez, para que sepa, no, mano. Ah. Richard Rodríguez, todo, güey. Tienes el lateral, Nicolás. Vas a hacer como el WIWO en la... En la Liga de... En la Liga de Comunicativo, güey. No, 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 no. No, 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 no, no. Tírala. Pera, te lo falto yo. Ah, mueve pues. Guau. Eh, compa, ¿tú eres la manda a mi club o qué? Eh, vete para los pingas, gordo. Chucha. No, 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 no. Estoy en chorrera. Oyito. Deme un minuto, deme un minuto. No, 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 no. De relao, de relao, de relao. Oyito, de relao. Oye, de relao. Oye, oye. Oye, oye, porque tú eres el patrón. Dale, métete, dale. Tírala a lo que tú eres el Capi. Ok, ok. Oye, estoy en chorrera City. Esa pijama, hermano. Esa porquería que quiere que se pone goti. Esa porquería que sale con una porquería, wea. Ayala, tan seria, wea. Mira el cuellito, se ve criminal. Este tiene que ver mi jugadora, wea. Se ve lindo. Estoy buscando. Ahí ustedes que son blanquitos y en pinques. Yo te encontré. No hacer. Lo que andaba buscando. Yo te... Te encontré. No sé ni qué hacer. Yo no te lo esperé. Mmm. Is, is, is. Us, 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 us. Lo man allá de San Berna, lo man de San Berna, lo menos a re Is. Us, 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 us. Uh, hace un año el Fren ha andado por ahi en San Berna, a la Fren. Hace un año me mudé. Uniforme, uniforme, hoyos Hoyos, por favor, por uniforme Uy, tu dice entrar, que lindo Que bonito Se me bus me saco, brother Ay, ya Ay, yo no sé, hermano, si por eso salí huyendo esa vara Ay, van a ver la dupla, Samar, Ariano Y Pinti y Torro, en la cercana Ay, 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 mamón Ay, ay, mamón Ay, mamón Ay, mamón Ay, 일ito Ay, mamón Sí, mamón Sío Mira, hay mamón dale pues dale pues allá la pinga hoyo